En sus más de 15 años de existencia, el diálogo social ha tenido, sin duda alguna, un papel protagonista en muchos de los avances más importantes que se han producido en nuestra comunidad. Y no estamos hablando precisamente de temas menores, sino de cuestiones importantes, en concreto del núcleo mismo de lo que son las grandes prioridades que tenemos planteadas como comunidad y como sociedad, generar más empleo, empleo de mayor calidad, seguir avanzando en materia de servicios públicos y derechos sociales. Por eso nos empeñamos en subrayar que el diálogo social en la comunidad no es solo una buena costumbre democrática, sino también un indudable factor de progreso y de cohesión social. Es indudable, y sobre ello hemos tenido la oportunidad de hablar en la reunión del Consejo del Diálogo Social, que tenemos muchos problemas y muchos retos pendientes de resolver, mucho margen, por lo tanto, de mejora. Pero yo sí quiero, para abrir este acto, significar y afirmar que en la imagen en conjunto positiva de comunidad que nos ofrecen los datos del ejercicio cerrado 2016, ese crecimiento del 3,2% de nuestra economía, esa capacidad de generación de 29.000 nuevos puestos de trabajo, esos servicios públicos que, de nuevo, han sido acreditados por evaluaciones externas como de calidad, tiene mucho que ver la presencia viva y la presencia activa del diálogo social en las políticas que estamos impulsando en Castilla y León. Pues bien, hoy creo que ese diálogo social da una nueva muestra de efectividad y de vigor con la firma, que va a producirse a continuación, de cinco nuevos acuerdos. Uno en materia de empleo, el plan de empleo para 2017, y cuatro en materia de derechos sociales, educación, atención a la dependencia, red de protección y vivienda. En primer lugar, aprobamos el plan, que sabéis es anual, de empleo para este año 2017. Es un plan que va a estar dotado con 144,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 3% respecto al año anterior. Y, hombre, no se ha dicho, pero perdonad que lo diga yo, creo que es importante, el sustento básico de este plan son fondos propios de la Junta de Castilla y León, fondos propios de la comunidad autónoma, donde se visibiliza claramente la prioridad que nosotros le damos a las políticas de empleo. Son cuatro los aspectos a destacar. El primero es el refuerzo del plan de empleo local, el conjunto de medidas que articulamos a través de las corporaciones locales, de las entidades locales. Ahí hablamos de 51,3 millones y, por tanto, un crecimiento muy importante del 28%. Permítanme que simplemente destaque el mantenimiento dentro de las líneas, además de las sectoriales, turístico, forestal, agrario, minero, de esa apuesta social con convocatorias específicas dirigidas a personas con discapacidad, a perceptores de renta garantizada de ciudadanía y a los jóvenes del sistema de garantía juvenil. Dos novedades. Se ha dicho aquí, vamos a priorizar aquellos proyectos de corporaciones locales que complementen con fondos propios esos programas. Nos parece que es un efecto multiplicador que tiene mucho sentido. Y, en segundo lugar, hemos mantenido, esto es muy importante que suene también, la apuesta por el empleo de calidad. ¿Por qué este empleo local, nos preguntábamos hasta hace un año, no puede ser también un empleo de calidad? Y sabéis que el año pasado, con carácter general, definimos que esos contratos de empleo local debían ser contratos a tiempo completo y por seis meses, pero aún lo reforzamos más en este nuevo plan, al especificar que las contrataciones deben realizarse en puestos no estructurales, no en puestos de plantilla no cubiertos, pero eso sí, con las mismas retribuciones que el personal de plantilla. En segundo lugar, el impulso al plan de empleo joven. Un plan de empleo joven que en 2017 va a contar con 41 millones de euros y que, por tanto, también experimenta un crecimiento significativo del 13%. En tercer lugar, un renovado plan de protección frente a crisis empresariales. Y quiero agradecer, de verdad, a las organizaciones signatarias del convenio que hayan hecho realidad uno de los beneficios que nos ofrece este proceso continuado de diálogo social. Y es que, analizando cuáles son los datos de crisis empresariales y, por ejemplo, el dato elocuente que conocíamos hace unos días de que los trabajadores afectados por EREs, que fueron más de 36.000 en 2012, en 2016 han sido 4.222 y, por tanto, de alguna manera hemos vuelto a datos pre-crisis, ha habido una adaptación de recursos que se han dirigido a otras prioridades. Pero mantiene en su vigencia el plan de protección a crisis empresariales. Y, finalmente, en cuarto lugar, dentro del plan de empleo, la apuesta por otros aspectos sociales. Ahí está el plan personal de integración y empleo. Medidas de empleo con apoyo para favorecer la inserción de personas con discapacidad y acciones específicas nunca se nos olvide, porque en este retorno que está haciendo el empleo de Castilla y León a datos positivos vuelve a haber un diferencial respecto del empleo femenino, acciones específicas para el empleo femenino. Esto destaco, en primer lugar, respecto del plan de empleo. Por su novedad, yo sí quiero subrayar, con mi agradecimiento al consejero y a la consejería, el segundo acuerdo, que es el acuerdo en materia de educación. Bueno, este es un acuerdo que abarca cuatro cursos educativos, porque son escolares y son universitarios también, del 2017 al 2018, al 2020 y 2021. Cuatro cursos, cinco ejercicios presupuestarios, con una cuantía total prevista de 47,13 millones de euros. El objetivo, la equidad, el objetivo, las necesidades relacionadas con la equidad. Y para eso, en relación con los alumnos universitarios, la comunidad asume el compromiso de mantener su sistema propio de becas, que son complementarias, como sabéis, al sistema de becas estatales, destinándose al efecto un crédito total de 2,75 millones de euros por curso durante la vigencia cuatro años del acuerdo. Se estima que beneficiará a 2.900 alumnos en cada curso. En segundo lugar, también se ha destacado aquí por todos los intervinientes la recuperación del complemento autonómico de las becas Erasmus, que tienen en Castilla y León una media de 2.000 alumnos curso, con una dotación creciente que irá a partir de los 550.000 euros del próximo curso al millón de euros del curso de cierre, que será el 2020-2021. Y, finalmente, precios públicos universitarios, tasas universitarias, compromiso de mantenerlas congeladas también para el próximo curso y, efectivamente, realizar una progresiva adecuación de las mismas a las medias nacionales. Ya se sitúan en esa media nacional, no en primera matrícula, pero sí en matrículas sucesivas, tanto en grado como en el máster, en la medida en que las disponibilidades presupuestarias y la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas lo permitan. Eso en el ámbito universitario. En el ámbito escolar, me limito a subrayar que se extienden para el periodo de vigencia del acuerdo las condiciones ya mejoradas del programa Madrugadores, que nos comprometemos a revisar y flexibilizar el programa Tardes en el cole, que también se van a mantener las mejores condiciones pactadas en 2015 en el servicio de comedor escolar y todos lo han destacado. Se introducirá, en la medida en que se produzca la modificación de los currículums escolares, el diálogo social como una materia a estudiar en el currículum y, por tanto, explicando a los niños que forma parte de la cultura democrática y participativa de Castilla y Leo. El tercero de los acuerdos es el acuerdo en materia de atención a la dependencia. No les voy a explicar aquí los datos bien recientes, conocidos, de cuál es la calificación que les merece a los profesionales el sistema y la gestión en Castilla y Leo. Sí he de indicar que el acuerdo hoy suscrito plantea tres ámbitos de avance. Me limitaré a subrayarlo. Mejora en el reconocimiento de derechos. Aquí se ha hablado de la reducción progresiva de plazos. Mejora en la calidad de los servicios. Hemos acordado hoy el contenido, el texto de la orden reguladora de la acreditación del servicio de ayuda a domicilio. Y, finalmente, recuperación en un momento económico y presupuestario diferente de la oferta de plazas residenciales públicas para el periodo 17 y 14. Y ahí hay el compromiso de una reconversión de 419 plazas de personas válidas en plazas de personas dependientes, a razón de aproximadamente de 50 plazas anuales y con un coste total estimado para esas 419 y, por tanto, para el periodo de 20 millones de euros. El cuarto de los acuerdos es el acuerdo sobre la red de protección. Aquí me lo han escuchado ustedes a mí y es un objetivo compartido, desde luego con el diálogo social, pero me consta que también, y tuvo mucho que ver con todos los grupos parlamentarios, lo que vamos a darle a la red es la condición de una forma de trabajo, de un método de trabajo que integra a todos para situaciones no de crisis, sino para situaciones de normalidad. Queremos que la red de protección se convierta en la forma de trabajar de todo nuestro sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y, por tanto, sea un mecanismo estable, un mecanismo permanente, un mecanismo, ojo al dato, ordinario de la atención a las personas vulnerables. Lo que, para empezar, requiere un cambio en la propia denominación de la red. Si hasta este momento era red de protección de personas y familias en situación de crisis, hoy, a partir de hoy, será una red referida a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica. ¿Y para ello qué hacemos? Quizá hay que aclarar lo que aquí ha puesto de manifiesto el secretario de Comisiones Obreras, no aprobamos un anteproyecto de ley. Lo que acordamos es el contenido, el borrador, de lo que a partir de este momento sí es ya un anteproyecto de ley, que ahora se elevará al Consejo de Gobierno y que el Consejo de Gobierno, con ese mismo texto, este es nuestro compromiso, convertirá en un proyecto de ley que remita a las Cortes de Castilla y León, que supondrá el anteproyecto de ley de ordenación y funcionamiento de esa red de protección. Y quiero destacar dos cosas que son muy importantes y significativas, que va a suponer la elevación al rango de derecho subjetivo de dos de las actuales actuaciones de esa red. El llamado servicio de provisión inmediata de alimentos y el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio. Esas dos prestaciones, esos dos servicios, pasarán en virtud de ese proyecto de ley y, en su caso, de la aprobación, esperemos que unánime en las Cortes de Castilla y León, a tener en Castilla y León la categoría o el carácter de derechos subjetivos de personas y familias. Y hemos acordado también el texto del futuro decreto legislativo, en este caso la competencia es de la Junta, de las normas que va a refundir las normas legales vigentes en renta garantizada de ciudadanía. Y el último, quinto, aquí se ha dicho, acuerdo para el desarrollo de política de fomento de alquiler y rehabilitación. Bien, el compromiso que aquí básicamente establecemos es el de suscribir la adenda de la comunidad a la prórroga que se ha producido en el año 2017 del plan estatal en materia de alquiler de viviendas y de rehabilitación urbana. Por lo tanto, vamos a suscribir esa adenda y vamos a realizar una aportación complementaria por parte de la Junta de Castilla y León, que ya tiene en la previsión, en los avances de trabajos para el proyecto de presupuestos del año 2017, la partida correspondiente reservada, de 5,6 millones de euros. ¿Qué nos va a permitir tanto la suscripción de esa prórroga del convenio nacional, del convenio estatal, como ese complemento económico? Fundamentalmente, dos cosas. Realizar en el año 2017 una convocatoria de ayudas al alquiler por un importe máximo de 17,4 millones de euros, no sé si está bien dicho, perdón, de 14,7 millones de euros, una convocatoria de ayudas al alquiler, y también en 2017 unas ayudas destinadas a la rehabilitación, regeneración y renovación hasta un importe máximo de 9,4 millones de euros. ¿Lo he dicho bien ahora, consejero? Perfecto. Ideas finales de cierre. Creo que estamos, y en eso coincido con los secretarios generales y con el presidente, ante un amplísimo conjunto de acuerdos de notable relevancia tanto económica como social. Esto no es el fruto de una improvisación, sino de la decantación de un trabajo de 15 años y, por tanto, hoy aquí expresar el agradecimiento a quienes habéis parido este acuerdo, pero también a quienes durante los últimos 14 años estáis trabajando en la presencia activa del diálogo social en el despliegue de las políticas públicas de Castilla y León. Agradecer por todo ello la responsabilidad pública y cívica que las organizaciones aquí presentes vienen demostrando y decirles a mis colaboradores en coherencia con lo que indiqué al principio de esta intervención que ahora la prueba del algodón es poner cuanto antes en marcha estas líneas, todas ellas, estas líneas que son tan importantes, tan interesantes para los ciudadanos de la comunidad y, por tanto, para toda Castilla y León. Gracias por ver el video.